Qué bueno estar acá, en serio. Piensen que somos una banda nueva y... Más allá de nuestro pasado, estar acá, en Formosa, por primera vez, ante tanta gente para nosotros, juntar toda esta gente es difícil. Así que, está muy bueno, es una gran oportunidad. Dedicado. Está dedicado justamente a los viejos seguidores de toda la vida, y esta canción que habla de los desaparecidos por nuestra dictadura militar, acá y en toda Latinoamérica. Esta es canción. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gente. Buenísimo.